El 91% de la población española afirma estar satisfecha con su relación de pareja. Sin embargo, el 42% de los hombres y el 31% de las mujeres reconocen haber sido infieles alguna vez. Mi pregunta, señoría. ¿Alguien de esta mesa alguna vez ha sido infiel? Que levante la mano. Yo, pero fue sin querer. ¿Verdad? Pero no con el alto, ¿eh? El alto es mi marido. El alto es mi marido. Pero sí, sí puse cuernos una vez. O sea que nosotros somos los fieles de la mesa. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre soy yo la que hablo. Entonces yo creo que vosotros también lo habéis puesto, pero no habéis tenido narices a decirlo. Yo nunca, porque tampoco es que haya tenido yo muchas parejas. ¿Y qué? Yo he tenido también muy pocas. Ahora el otro llorando en casa. No pasa nada, porque ya está casado y todo eso. No pasa nada. Pero, ¿sólo yo? No, me pasa como a Chuso. Es que no he tenido muchas parejas. Entonces las pocas que he tenido, pues ¿para qué iba a estar haciendo el tonto? Efectivamente, si no, está soltero. Exacto. A ver, claro, parece que yo soy una ponecuernos de manual. Solo lo he hecho una vez. Luego no le he cogido el gustillo. Pero la realidad es que los cuernos están a la orden del día. Hombre. Y a mí me parece, yo tengo una opinión con los cuernos. Y es la siguiente. Nunca puedes juzgar. Porque yo antes era como súper juzgadora. En el sentido de, joder, tía, ¿para qué pones cuernos? O sea, bueno, a la Jeffrey igual. Jeffrey me da igual. Que no pongas cuernos, que no sirve un poco lo que habéis dicho, ¿no? Que ¿para qué? Sí, que no. ¿Para qué, para qué, para qué? Pero luego he pensado, tío, ¿y si hay más cosas ahí? ¿Más cosas como qué? Pues que, por ejemplo, que ya llevan sin fornicación un montón de tiempo. Pero claro, tienen una familia. Y entonces, ¿sabes? No se pueden separar porque no tienen dinero. Porque claro, oye, separarse es muy caro. Y tienes una familia. A ver, no, no. Si yo entiendo lo que quieres decir. De que no hay que juzgar la historia que hay dentro de cada persona. Claro, que a lo mejor hay una historia como mucho mayor. Eso, por supuesto. Pero sí que hay que, desde mi punto de vista, ¿eh? Creo que hay que poner un límite a ciertas acciones que hagas en tu día a día. O sea, no te puedes tirar toda tu vida poniendo, o sea... Sí, sí. Stop con los. Oye, stop, mira, me divorcio. Más que nada por tu felicidad. Siendo egoísta, o sea, por tu felicidad. ¿Para qué vas a estar con una persona que no quieres estar toda la vida? Pero a lo mejor sí. A lo mejor sí quieres estar. Un poco. Yo, si estoy con una persona, estoy con una persona. Había una serie, que ya no me acuerdo cómo se llama, porque no me acuerdo de las cosas, que era un Jeffrey que se casaba, tenía hijos, no sé qué, estaba muy enamorado de su mujer y luego se enamoraba de otra. Entonces le decía a su amigo, es que realmente estoy enamorado de las dos. Eso sí. ¿Se puede estar enamorado de dos personas a la vez? Según él, sí. No me ha pasado, ¿eh? A mí tampoco me parece, sobre todo, una gestión muy difícil. Yo creo que... Eso sí, debe ser... ¿Cómo gestionas dos relaciones? Si ya es difícil una, imagínate dos. Es muy complicado. ¿Sabes? En plan, ¿he quedado con Juan o he quedado con Paco? ¿A quién le he mandado el mensaje de que damos hoy? Porque, claro, ya llega un momento en el que eres un mentiroso compulsivo y no sabes qué le has dicho a cada uno. No, no, pero yo sé, eso no es estar... Yo hablo de estar enamorado. Tú puedes estar enamorado de una persona y aparte tener una doble vida con otra. Hablo de estar enamorado, el sentimiento... O sea, coño, todos hemos estado enamorados aquí alguna vez. Ese sentimiento que te entra en el cuerpo, que tú dices, hostia, es que no paro de pensar en esa persona. ¿Qué me pasa? ¿Ese sentimiento lo puedes tener por dos personas a la misma vez? Yo creo que no. Yo no podría. Pero una cosa es enamoramiento. Yo soy un tío muy sentido. Yo si siento... ¿Tú eres un acuario, Chuso? No, yo soy Géminis. ¿Eres de esa gente? Que odio decir que soy Géminis. No me lo puedo creer. ¿Acuario de enero-febrero? Sí. ¿Qué digas? 6 de febrero, yo. ¿Tú eres acuario? Sí. Los acuarios sí son un poco complicados. No, son buena gente. Una cosa no quita la otra. ¿A que sí? ¿A que te consideras complicado? Correcto. A ver, desarrolla. ¿Qué significa complicado? ¿Qué entiendes tú por complicado? Para mí complicado es una persona como que le da muchas vueltas a las cosas y que un día piensa A y otro día piensa B. Eso es indecisión. Eso es indecisión. Vale, ¿y tú cuál eres? Defínete. No, mi problema dentro de la complicación, no del amor, de la complicación, es que a lo mejor quieres algo mucho, pero tienes que decidir por otra cosa y vives siempre queriendo hacer varias cosas. O sea, que sí que eres indeciso. Ese es un problema, no, no indeciso, porque el problema es que quieres las dos cosas. Me acaba de pasar, yo tengo un viaje para principios de octubre y me acaba de escribir un amigo para hacer otro viaje y digo, ay, la hostia. Mira, ¿a cuál voy? Quiero a las dos. ¿Y qué vas a hacer? Pues tengo que pensarlo bien. No puedes dar las iniciones de ese amigo mandándolo. ¿Es así con todo? No, no con todo. No con todo. ¿Por ejemplo en el amor? En el amor lo tengo claro. O sea, sí, 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 y si no, no. ¿Y siempre que sí es evidente? Porque sabéis que hay gente que no se le nota. Claro, no, sí, soy muy pasional, soy evidente. Claro, hay gente que no se le nota y es súper molesto.